hola amigas y amigos en este vídeo voy a estar preparando este sabroso bistec con cebolla y pimientos y para eso vamos a estar utilizando un pedazo de carne de res la cual vamos a estar picando en las casas pequeñas en un sartén vamos a ir poniéndolo a calentar y le vamos a estar añadiendo un poco de ajito que tengo la receta anteriormente un vídeo lo voy a sazonar con sal pimienta ajo en polvo y cebolla lo dejamos ahí a que comience a hervir un poco y cuando vemos que ya el color va cambiando pues vamos a ir añadiendo la cebolla los pimientos y lo dejamos otro ratito hasta que se ablanden un poco es una receta muy sencilla y la cual queda deliciosa yo la estuve acompañando de los tostones la verdad que es una combinación perfecta bueno amigas y amigos eso es todo gracias y dios me lo bendiga todo bye